Hola, me llamo Nacho. Vivo con mi familia en una ciudad grande. En mi ciudad hay centros comerciales, restaurantes, teatros y museos. En el centro hay muchos edificios y rascacielos. Mi casa está lejos del centro, pero está cerca del colegio. La casa está en el sur de la ciudad. Vivo muy cerca de la playa. Me encanta el mar. En el verano voy a la playa con mis amigos. Lea las siguientes oraciones y decidan si son ciertas o falsas según el cuento.